La oposición venezolana ¿Penetrar la Fuerza Armada? No de ahora. Recuerda que aquí hubo un grupo de generales que en el año 2012 fueron a una plaza y desde allá se alzaron contra el gobierno, claro, sin tropas, sin soldados, sin oficiales medios, sin suboficiales. ¿Por qué? Porque no tenían liderazgo. Ellos ahorita pudieran estar intentando hacer eso con nuestra Fuerza Armada. Sin embargo, el muro más fuerte que se van a encontrar ellos a penetrar es la Fuerza Armada Bolivariana. ¿Por qué está tan blindada? Porque la Fuerza Armada ahora es el pueblo. Ahora es el pueblo. Ahora es muy sencillo. Aquí llega un momento que llegaron a privatizar la entrada de las personas para graduarse oficiales. Para entrar a la calle militar tenía que pasar por un examen en manos de privados, en la gente quienes entraban a la calle militar. La Fuerza Armada es el pueblo. En este momento el pueblo y la Fuerza Armada son exactamente lo mismo. Más allá de esta unión cívico-militar o unión militar-civil que el presidente ha empujado durante todos estos años, hay una identificación que está en la práctica. En lo personal yo doy clases en las escuelas y eso no lo voy a dejar de hacer. Y tengo contacto constante con los cadetes, tengo contacto constante con los militares. Sé, y además nosotros sentimos lo que la oficialidad y los soldados sienten y perciben, porque venimos de allí. Y el presidente Chávez ha sido un comandante en jefe especial para la Fuerza Armada. Aquí nunca, mira, nosotros éramos cadetes y veíamos al comandante en jefe cuando nos graduamos. El presidente de la República, el día que nos graduamos, el presidente Chávez se mete en las escuelas de armas, saluda, abraza, le pregunta a los cadetes por su familia, por sus problemas, ese es Chávez. Y ellos no van a poder, bajo ninguna figura, entrarle a la Fuerza Armada. Cuando usted dice ellos, ¿a quién se refieren? A ese sector de la oposición. ¿Quiénes son? Descríbanos. No, bueno, lo que dice que la oposición venezolana tiene una composición muy heterogénea. Hay sectores que lo que llaman la vieja política, dicho por ellos mismos, hay sectores de estos grupos que operan alrededor de los grupos económicos, que su fuente de financiamiento son los grupos económicos, por ejemplo, con una tendencia altamente hacia el fascismo, visto y puesto en práctica el 11 de abril. Los fueron los que asaltaron a la embajada, encabezado por el excandidato presidencial. Fueron los que persiguieron a ministros, fueron los que persiguieron a diputados, fueron los que dieron el golpe de Estado y al día siguiente, cuando el pueblo salió dijeron que ellos no sabían nada de eso, porque en verdad no tienen ni siquiera el coraje. Y hay una oposición que ha transitado todo este tiempo, desde el punto de vista democrático, bueno, que aún conservan las prácticas de la vieja república, pero no andan en planes desestabilizadores. Yo creo que hay que diferenciarlo. Igual, el pueblo... Mira, aquí hay un pueblo opositor que está rezando por la salud del presidente Chávez. Gente que votó contra el presidente, pero está pidiéndole por la salud del presidente Chávez, porque esas oraciones no son exclusividades por los chavistas. Ahora, lo que sí entra uno en duda es cuando alguien que ha venido atacando al presidente durante tanto tiempo, lo ha insultado, se ha metido con él, con su familia, ahora diga que está deseando que el presidente se repite. Lo que hemos llamado aquí en este programa el diosdadismo. El diosdadismo, sí, que quieren a diosdado de... Candidato de la oposición. De la candidata de la oposición. En verdad están desesperados. Y nosotros le pedimos al pueblo de Venezuela que tenga calma, que tenga tranquilidad. Ninguna de las instrucciones que ha dado el presidente han dejado de cumplirse. Las vamos a cumplir tal cual las vamos a cumplir. Esta constitución la vamos a hacer respetar. No es que lo tengan secuestrado en La Habana y... Ah, bueno, esa es la otra tesis. Esa es la otra tesis. Uno escucha a unas personas de la oposición que querían ir a La Habana porque para ellos el presidente está secuestrado. Es la locura. Es la locura. Nuestro canciller, nuestro vicepresidente, dice que esa es la hora loca de la oposición. Hay un momento en cruce de palabras, es la hora en este momento de preguntas a través de la red social Twitter. A ver, ahí están. ¿Qué estrategia se tiene para combatir la operación psicológica que desde el exterior habla de transición en Venezuela? Bueno, esa es una de las palabras que yo he querido usar. La transición. Aquí no hay transición. Se ha dicho que es transición al socialismo. Está claro que la única transición que hay es la transición al socialismo. Y ellos trataron de sembrar la palabra transición. No transición. Hubo en España cuando Franco, en todo caso. Pero no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en Venezuela. Aquí tenemos un presidente en ejercicio, reelecto, reconfirmado por el pueblo apenas hace tres meses, que tiene un problema de salud. Esa es la única situación que hay aquí en Venezuela. Pero no tiene nada que ver con la palabra transición. Y ellos no solo están sumando la palabra transición, sino el hecho del vacío de poder. Que es la misma tesis que utilizaron el 11 de abril. ¿Usted se siente fuerte para este momento, para esta nueva prueba de la revolución bolivariana, en aquellos años cuando usted recorría el país junto al hoy presidente Chávez, y que solo los acompañaba una gaseosa, un refresco y un pedazo de pan, ¿se imaginó que pudiera convertirse este fenómeno político que hoy es más allá de las fronteras venezolanas, de muchísimo impacto? Fíjate, tú dijiste algo allí, que fui vicepresidente de Venezuela con el golpe de Estado en el 2002. Pero en verdad yo ahí recibí la presidencia por cinco horas. Y le entregué la presidencia al presidente Chávez. Cosa que tú revisas la historia reciente de algunos países, no ocurrió con algunos vicepresidentes. El más cercano ahorita en Paraguay, ¿no? Que inmediatamente le sacaron la silla al presidente. Hemos estado, mira, en los momentos duros y en los buenos también con el presidente Chávez. Cada vez que hay una victoria del pueblo nosotros hemos estado allí. Cada vez que la revolución ha ido avanzando hemos estado con el presidente y hemos dicho, en las buenas y en las malas con Chávez. Si es en las malas, más rápido. Tenemos, mira, la fuerza del pueblo que nos ha puesto este compromiso. Porque uno anda en la calle y la gente se lo dice. Mira, Dios dado, ahora tenemos que trabajar más en el que da el 100%, ahora tiene que dar el 300%. Ganas y voluntad, tenga la certeza que va a ser así. Y acompañaremos al compañero, estamos con el compañero Nicolás cumpliendo las instrucciones que dio el presidente. Muchas gracias a ustedes, Dios dado, por estar con nosotros hoy. No, no, gracias. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad y tenga la certeza el pueblo suramericano, latinoamericano y caribeño. En Venezuela hay una revolución y va a seguir habiendo una revolución bolivariana. Y a ustedes gracias por su atención, por su interés, por su compañía. Continúen con TeleSUR, la señal informativa de América Latina. Gracias por ver el video.